Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos Este domingo 23 de julio, vísperas de las fiestas julianas de Guayaquil Ya lo hemos dicho otras veces, amerita, es inagotable la conversación alrededor de la fundación española de nuestras ciudades 24 de julio, hace 488 años fue fundada Guayaquil Así que vísperas de esa fiesta estamos aquí intentando otra fiesta Porque siempre será una fiesta conversar con funcionarios, hombres o mujeres Que vienen desarrollando un trabajo importante en beneficio de nuestras sociedades Seguimos en la ciudad de Guayaquil con mucha alegría Volvemos al calorcito, volvemos a este sabor que también tiene Guayaquil Este sabor caribeño, pero de todas maneras somos una mezcla de muchas cosas en nuestro país Marcela Aguiñaga, la prefecta de la provincia del Guayas, es nuestra invitada Aunque ella en el fondo es la que nos recibe a nosotros en su casa, acá en el edificio de la prefectura Marcela Javier, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Conocías el despacho? No, no lo conocía Bueno, nadie lo conocía Este edificio es bonito Es un edificio, sí, me parece que es patrimonial en este momento declarado Y sí, es un hermoso edificio Que hoy funciona parte de la prefectura, ¿no? Porque la prefectura creció, entonces no todos entramos acá Déjame contarle a la gente que eres abogada, que tienes especialización en derecho ambiental Que eso te preparó para ser ministra de ambiente hace ya algunos años Incursionaste en la política bastante más joven Que te ha dado una cierta experiencia como para ser la presidenta del movimiento, ¿no? De revolución ciudadana Y con, yo lo voy a decir, ¿no? Con éxito Porque si uno mira lo que pasó en febrero de este mismo año Es exitoso Que un movimiento perseguido Un movimiento debilitado Con buena parte de su dirigencia desde afuera Manejando a control remoto las cosas Pero hay por otro lado, y con esto termino Pero hay por otro lado una expectativa que desde mi óptica es muy buena Adicionalmente ¿Por qué? Porque hoy se construye el movimiento desde la política Desde la calle, quemando suela El movimiento nace desde el poder Y bueno, tú tienes experiencia Es más fácil hacer nacer un movimiento político desde el poder Es más complejo sostenerlo, fortalecerlo desde la persecución Como les ha tocado ahora En ese sentido creo que es un buen momento también Sí, bueno, yo creo que el proceso de la revolución ciudadana Como nos llamamos desde el año 2006 Sí ha tenido altas y bajas, ¿no? Ha sido duro, ha sido difícil No es fácil consolidar un movimiento representativamente hablando Desde solamente el poder Por supuesto nos tocó la otra arista, ¿no? Habiendo ganado, perdimos Y yo creo que... Es triste eso, ¿no? Fue triste porque... Parece título de una novela dramática, trágica, ¿no? Bueno, fue triste pero yo siempre ahí repito las palabras de mi padre A veces es necesario una autolimpieza De lo que pasó dentro del movimiento Compañeros, voy a poner entre comillas Que se declaraban grandes defensores de la revolución ciudadana Se dieron ante las tentaciones de cargos públicos De algún tipo de migaja de poder Entre otras, más allá de sus principios Y de la moralidad Que debe tener finalmente un actor político, ¿no? Entonces yo creo que sí Que esto ha permitido que nos quedemos los que debíamos quedarnos Fortalecer la estructura Yo debo reconocer que la revolución ciudadana Es un movimiento que tiene estructura en todo el país Y el motor de esa estructura son su militancia Militancia que tiene posiciones unas más radicales que otras No es un movimiento fácil Es un movimiento de mucho debate interno Aunque algunos no lo creen Así es No es lo que dice y se hace todo lo que Correa menciona O manifiesta como algunos titulares quieren posicionarlos No, es un movimiento que tiene mucho debate Mucho aporte, mucha construcción colectiva Y eso yo creo que se ve reflejado en Haber participado en las elecciones de 20, 21 Con todo en contra Con casillero casi que prestado Porque querían eliminar el casillero 5 Y finalmente haber participado Y haber quedado en un balotaje importante Aunque nuestro candidato Andrés no ganó en ese momento Tuvimos un bloque importante de 47 legisladores 49 realmente porque dos finalmente traicionaron sus principios Y quedamos 47 Y ahora haber participado en las elecciones seccionales Donde podemos alcanzar más de 50 alcaldías a nivel nacional Un número representativo de concejales, juntas parroquiales Y nueve prefecturas Haber ganado Quito o Guayaquil Sin duda alguna muestra el otro momento en el que nos encontramos El punto de inflexión que significó Guayaquil Porque después de más de 30 años de la administración De una tendencia En la ciudad Pero también en la prefectura Es un cambio importantísimo Y yo creo que Si no hay el poder central No lo tienes en tus manos Quienes se acercan al proyecto Lo hacen probablemente con mayor sinceridad Con mayor convicción Sí, yo creo que sí Yo todavía recuerdo Cuando Rafael regresó en el año 2018 Para la consulta en ese entonces Que lideraba el señor Trujillo Éramos pocos Quiero decir que éramos muy pocos Y fue súper duro Porque amigos, compañeros, familiares Que se dejaron llevar por el posicionamiento del odio De la ruptura entre los ecuatorianos De alguna forma se vieron abocados a cuestionarnos A catalogarnos de formas absolutamente indebidas Yo la verdad es que respeto a cual más a mis compañeros Que pudieron librar cada una de estas batallas Hay gente muy valiente Hay gente de una solidez moral impresionante Que ha resistido Yo creo que eso refleja finalmente Lo que es la revolución ciudadana Y cuáles son sus verdaderas luchas y desafíos ¿Y será por eso que tú pagas hoy También un alto precio? En tu propia piel En tu propia geografía En tu propia existencia Porque estás perseguida Y lo vamos a decir claramente Sí, bueno, siempre hay de estos que buscan las artimañas legales Para buscar apropiarse de la democracia Del voto popular Y buscar desestimar logros Que legítimamente obtuvimos en las urnas Yo quiero decirte que para llegar a Para haber llegado a ser prefecta del Guayas Caminé mi provincia un año antes Me recorrí todos los cantones Estudié la provincia Tomé una maestría para actualizar toda mi Mi información académica Y conocimientos de la administración pública Es decir, yo no llegué a improvisar Sabía a qué llegaba Con planes listos Con programas que hoy ya No son propuestas de campaña Son la realidad dentro de la prefectura ¿Ejerciste de abogada? ¿Practicaste la abogación? Ejercí de abogada, sí, ejercí Porque luego de haber dejado la asamblea Por supuesto tenía que vivir Y bueno, no me fue mal Porque soy bastante buena en lo que hago Pero sin embargo de eso Sin embargo de eso En ese tiempo decidí prepararme para este nuevo desafío No fue fácil Fue un triunfo muy peleado Muy peleado Pero donde las encuestadoras Que yo siempre digo Deben haber buenas encuestadoras en Ecuador Pero muchas de ellas Se dejan llevar por los Por los diferentes ánimos O afinidades hacia uno u otro movimiento Y bueno, lo que pasó es que finalmente A pesar de que todas las encuestas decían que no ganábamos Finalmente estamos aquí luego de esta De esta ley electoral También te he visto activa A pesar de que eres la perfecta Y estás dedicada a la provincia Pero también eres la presidenta del movimiento Y el movimiento está enfrentando una campaña electoral Importantísima Presidencia, vicepresidencia y asamblea Y ahí te he visto muy activa ¿Cómo ves la cuestión? Quiero decir que en primer lugar Yo no le quito tiempo que le pertenece a los guayacenses Yo, mis jornadas de trabajo comienzan muy temprano Yo, mi jornada del día comienza a las 5 de la mañana En los días martes generamos un espacio Que se llama Audiencias Ciudadanas Donde escucho a los ciudadanos que vienen a la prefectura Que entran al despacho de la prefecta Que antes era pues cerrado bajo 4 candados En esta lógica de acercar la prefectura a la ciudadanía Y entienda para qué servimos Para qué estamos aquí Así que cuando son mis espacios De mis trabajos destinados a los guayacenses Yo no los tomo para hacer política Sí pido permiso con cargo a licencia Por supuesto Cuando he tenido algún tema puntual que liderar del movimiento Entre esos es el registro de nuestro De la candidatura de nuestro binomio Que vi en Quito En el mal ha dado momento En el mal ha dado momento que tuvo nuestra candidata Donde fue rociada por gas lacrimógeno Y adicionalmente a eso sí Quiero decirte que en términos generales Acompaño a mis compañeros Tanto a Andrés como a Luisa Porque lo que nos estamos jugando es la vida entera De un Ecuador que no le está pasando bien Que los ciudadanos, su ánimo cada vez es peor Que las cifras de migración son de horror Casi vamos a llegar a superar lo que en su momento pasó Y con un agravante En el feriado bancario Y yo creo que con un agravante perfecta El negacionismo Hay una visión como que no, no pasa nada Lo niegan No, 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 si estamos bien Las cifras macroeconómicas o los datos macroeconómicos Dicen lo contrario Recorren el planeta Anunciando cosas que no tenemos Como que si nada pasara Es hasta una figura psicológica peligrosa Negar una realidad Sí, absolutamente Una manipulación de las realidades locales y nacionales De forma angustiante Porque lo que nosotros vivimos todos los días aquí No solamente es pedidos de atención de la obra pública Que necesita la provincia Sino que las personas no pueden acceder a salud de calidad Porque hoy una escuela está en estado deplorable Y no hay nadie quien invierte en ella Porque cada vez los municipios tienen menos asignaciones de recursos Porque tenemos hoy una baja presupuestaria Y las necesidades son múltiples Que llegan policías que asignan a nuestra provincia Y no tienen donde dormir Sí, es terrible O últimamente que escuchamos que compran las balas Y no compraron las pistolas No se puede pensar en tener un estado de improvisación La cosa pública y la administración es compleja El estado es difícil moverlo de manera rápida Yo le digo a mi equipo que me angustia Que no van más rápido Quiero que vayan más rápido Ya el POA, el PAC, la planificación, el presupuesto Sí, pero no nos quedemos solo en eso Yo no le puedo decir al ciudadano Que mañana su semilla no va a llegar Que su camino vecinal no está listo Que si se cae un puente no tenemos cómo reemplazarlo Eso es, digamos, en lo que nos convirtieron en el estado El estado a cuenta de que, entre comillas Se llevaron todo Los sobreprecios en la obra pública Hoy tú tienes un estado inmovilizado Hoy funcionarios que no quieren contratar Funcionarios que no quieren firmar un contrato Funcionarios que no quieren hacer una reforma presupuestaria Es decir, nos pusieron en el peor de los mundos Porque muchos ni hacen ni nos dejan hacer Que es lo peor de todo Yo aquí en la prefectura he tratado de poner orden Desde el día uno donde los recursos se inviertan Y los que nos corresponden hacer En los caminos vecinales En la infraestructura En la preparación para el fenómeno del niño Que es lo que más me angusta Angustia, Javier Es que va a llegar el fenómeno del niño Cuando está de salida el gobierno Del señor Lazo Y va a ingresar el nuevo gobierno A ver cómo encuentra el estado Qué queda en las arcas fiscales Qué está comprometido, etc. Una situación bastante complicada Ahora mismo nos estamos preparando No te podría decir a ciencia cierta Si vamos a estar listos Pero van a tener una prefectura hoy Respondiendo a las emergencias De manera simultánea en cada uno de los cantones Has mencionado el fenómeno del niño Y ciertamente es una acechanza Que nos interpela a todos No solo a funcionarios Sino a la sociedad se entera Entonces el dragado Que es casi como mitológico Porque se habla del dragado Del dragado Del dragado Por años Por años Y por años Pero hoy El dragado es Una de las claves Para poder enfrentar El fenómeno del niño ¿Cómo vamos? Bueno, el dragado finalmente operó Particularmente Ya estamos sacando el sedimento Del río Guayas No llegamos a los niveles óptimos Todavía del número De metros cúbicos Que tenemos que sacar De acuerdo al contrato Que suscribió el contratista Yo lo que me he dedicado es Y ojalá aprendamos todos Que la política tiene que ser así No de borrón y cuenta nueva Porque terminamos perdiendo todos Yo encontré un contrato aquí Por supuesto lo que hice Sentí al contratista Y le dije Dígame dónde están los problemas Porque usted no avanza Y no prende la máquina Tengo 10 problemas Listo Vamos a ver cómo lo ayudamos A solucionarlo Y en esa línea Nos pusimos Hasta que prendió Finalmente el botón Y la máquina arrancó La máquina No llega todavía A sus niveles De óptimos De funcionamiento Porque hay una cantidad De cosas técnicas Que ajustar Estamos sacando el sedimento Pero Guayaquil se inundó Hace muy pocos días Volvió a llover intensamente Y nos volvimos a inundar Es decir El dragado por sí solo No resolverá el problema De las inundaciones Y también tenemos que hacer Conciencia como ciudadanos ¿No? Votar la basura en la calle Tapa nuestras alcantarillas Y ahí hay que hacer Una corresponsabilidad No todo lo va a resolver Ni el alcalde de Guayaquil Ni los alcaldes de los cantones Ni la perfecta Necesitamos también De la corresponsabilidad De los ciudadanos En un fenómeno natural Que no sabemos Qué magnitud vaya a tener El problema El problema perfecta Es que Si no hay desarrollo humano No hay inversión social Las campañas de concienciación También fracasan Sí, sí De acuerdo Porque es un problema De educación Y claro Y si la educación Está en soletas Porque le has quitado Recursos Presupuestos Tenemos un problema adicional Y frente a todo eso O frente a todo Sí Todo eso hay que enfrentarlo Más bien Y entonces Es complejísimo el momento Es difícil Alguien me decía Hace unos minutos No quisiera estar en sus zapatos Me decía Qué situación tan complicada Administrar ahora mismo Yo le digo que Es un desafío hermoso Realmente Hermoso Porque en estos momentos De muchísima dificultad Sería más fácil Quedarse en la zona de confort Y no hacer nada Pero el dolor de la gente Es tal Es tan grande Es tan enorme Que no puedo quedarme Sin hacer nada Entonces estoy Solucionando Atenciones De cirugías De enfermedades Catastróficas Que debería hacerlo El gobierno central Gestionando Buscando apoyos De misiones humanitarias Resolviendo temas Desde lo más Simple Es que a alguien No le contestan Una llamada Hasta de los más complejos De poder Solucionar la calidad de vida De una persona Que está condenada Quizás a morir Por la enfermedad Que tiene Qué triste eso Sí Yo creo que lo más triste Es cuando El dolor de los demás Pasa como La cotidianidad Es normal que suframos Es normal que nos maten En cada esquina Es normal que secuestren A nuestros amigos A empresarios No No es normal No es normal Y por eso Yo la verdad Es que te lo digo Con absoluta Entereza Por eso estoy aquí Haciéndolo difícil Y lo tomo Con un desafío Maravilloso Yo le digo A mi equipo Cuando solucionamos Alguna causa Compleja Me voy con el corazón Así de grande A mi casa A dormir Porque siento Que en algo Le mejoré la vida A alguien Y creo que Para eso Es el servicio público Mucho por hacer ¿No? Hay que quebrar Esa indolencia Total A las que nos quieren sumir Como un tema cotidiano Normal No, no es normal Fatal, ¿no? No hay nada que hacer Ese es el destino Eso nos tocó Qué mala suerte Nos tocó Somos condenados Al fracaso No, no Yo me revelo Y me revelo también Que los indicadores De inseguridad Sean hoy De ciertas bandas Que se han tomado Los barrios Que vacunan A los más pobres Que vacunan A la obra pública Porque cuando llega A nuestra obra pública A ciertos sectores Para darle el beneficio De una carretera A alguien Pasa un sinvergüenza Decir, bueno ¿Cuánto es mi tarifa? A eso hemos llegado Pero yo me revelo Porque esto no va a decir Que yo, por ello No siga mandando la máquina La máquina Seguirá entrando A los cantones Sirviéndole a la gente Con lo que nos cueste Es duro Es difícil Pero hay que hacerlo Qué paradoja Y qué miopía Perfecta Porque evado impuestos Hago todo lo posible Para, bueno Eludir o evadir Eso afecta al Estado El Estado no tiene recursos Para equipar bien A la policía Entonces Ese mismo empresario Se arma hasta los dientes Contrata seguridad privada Y lo tiene que hacer Porque ha eludido O ha evadido impuestos Porque ha desbaratado El aparato del Estado Es una miopía Una paradoja En la que nos hemos Acostumbrado a vivir Absolutamente Yo creo que hay una mirada Miope Absoluta De lo que hoy El Estado debe Servir y hacer Hoy con desesperación Ver que los alcaldes Me dicen Perfecta Ayúdeme a relar a la UPC Para que no se me lleven Los policías Nos han vuelto En una suerte Del Estado De la dádiva De la Regáleme Por favor Yo la verdad Es que entiendo Y digo El Estado Es tan complejo De administrar Pero tiene principios básicos Que tú lo aplicas En tu casa No está mal Que yo me endeude mañana Para darle un patrimonio A mis hijos No está mal Y que pueda mañana Hacer una renegociación De los términos En lo cual adquirí mi casa Porque me quedé sin empleo Porque ya no puedo pagar Las mismas cuotas Pero el Estado Hoy se ha satanizado Que obtengamos recursos frescos Se ha satanizado De que tú te endeudes Que hagas ventas anticipadas De petróleo Que le dan liquidez Al Estado Entre otras A cuenta de tener Inmovilizado A la sociedad Y hoy tú ves Lo que pasa No hay policías Equipados Jovencitos Que acaban De entrenarlo En seis meses Para que sean Nuevos policías Que salen A las calles Cargados Es de valor Pero perfecta Pero usted está Desde el principio Casi Del proyecto De la revolución ciudadana Sí, claro Desde el año 2007 Sí Y nos Dijeron Como un martillo Hasta que se nos meta En la cabeza Que lo último Que se pierde Es la esperanza Sí, claro Y estamos En un proceso electoral Y estamos Recuperando esperanza Y eso creo Que es importante También para el conjunto De la sociedad ecuatoriana Sí, yo creo Que en el caso particular De Luisa y Andrés Que están altamente preparados Para asumir este desafío Porque no basta Con ser valiente Hay que saber Administrar Hay que saber Qué hacer Hay que saber En qué momento Tomar las decisiones Y con rigurosidad Enfrentar Los ámbitos de delincuencia Pero por un lado La fuerza del Estado Pero por otro lado La inversión social Esa madre Que hoy no puede alimentar Tres veces al día A sus hijos Que no puede curarlo De cáncer Que no puede tener Una escuela Y que tienen que hacer La vaca Como se dice acá En Guayaquil Para que los chicos Tengan colación Eso es lo que tiene Que cambiar Es decir Muy fuerte En cero impunidad Ante la delincuencia Ante aquellos que Se han visto Muchos de esos De esos delincuentes Fueron niños También de sectores populares Entender la lógica También de lo que está pasando Atrás de ellos Esas inequidades Tan profundas Que tiene Porque no basta Con vivir amurallados Javier No basta Que levantemos más 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 murallas Más cadenas Más rejas Las murallas Van a ser De todas maneras No van a ser suficientes Van a ser violentadas Si el deterioro social Sigue profundizándose No hay muralla Que los proteja Ninguna Ninguna Perfecta Condición de mujer Es importante eso Porque En la ruralidad Que es un tema Que a la prefectura Le importa Y mucho Sobre todo También hay que Prestar la atención A las mujeres ¿Qué está pasando Con las mujeres En la ruralidad De Guayaquil? Sí Bueno Tenemos indicadores De graves No solamente De violencia intrafamiliar Sino adicionalmente También de deserción escolar Nuestras niñas Que llegaron a ser madres Muy jóvenes Dejan los estudios Y también Pasa que las tareas domésticas Las tareas del hogar Recaen sobre las mujeres Mayoritariamente En nuestra sociedad ¿Qué hemos nosotros Planeado hacer? Primero Hemos implementado Un programa Que se llama El sistema de cuidado Que se llama Cuidando vidas Es una suerte De varios ejes Primero Capacitación Para que puedas Emprender Puedas tener Un ingreso propio Lo segundo Que puedas terminar El bachillerato Como se hizo En la época Del entonces Presidente Correa El bachillerato Acelerado Que puedas Acceder a los cursos Online Completamente gratis Que da la prefectura En tercer lugar Que puedas Atenderte Psicológicamente Y físicamente Completamente gratis Con nuestras brigadas Y por último Que tengas Un reconocimiento De que las tareas Perdón de las interrupciones Perfecto O sea Va a haber un Componente médico En esas brigadas Sí Ya lo hay Se llama brigadas Las brigadas médicas Dentro del sistema Cuidado Exámenes claves Básicos En este momento Estamos con medicina general Ahí podemos detectar Enfermedades graves Donde tenemos Acuerdos con un hospital Convenio como cooperante Que nos permite Derivar nuestros Enfermos A ese hospital Y con la atención Cubierta por la prefectura Y por otro lado También por supuesto La posibilidad De hacer un reconocimiento En la reducción Del trabajo doméstico Que solo recae Sobre nosotras Las mujeres Como parte De la recuperación De la autoestima Como parte De la visualización E identificación E identificación De este trabajo En la economía Tanto de la provincia Como del país No excluimos a los hombres Pero principalmente A las mujeres Pilares de hogar Lo segundo Estamos también trabajando En la posibilidad De hablar de Capacitación De inclusión financiera Para ellas Capacitación también De nuevas formas De productividad En el agro Generando valor agregado Sé que esto se repite Muchísimo Y cotidianamente Pero es hora De hacerlo Y aquellos emprendimientos Puedan ser patrocinados Desde la prefectura Desde sus plataformas No solamente Con una marca Que sea la marca Guaya Sino también En la posibilidad De su promoción Usted tiene una especialización En derecho ambiental Sí Seguramente Eso también Como consecuencia De la enorme experiencia Como ministra De ambiente Y digo esto Porque yo siento Como buena parte De ecuatorianos Supongo Yo no los represento Es un error En el periodismo Decir Los ecuatorianos ¿De dónde? ¿Cuándo hiciste El censo Que te da ese dato? Pero bueno Dejando aparte Estas vanidades Periodísticas Digo Desde mi perspectiva Galápagos está hoy Más amenazada Que nunca Perfecta Usted lo ha pensado Yo sé que no está En el ámbito De la prefectura Del Guayas Pero Es una preocupación Que debe de movernos A todos y a todas ¿No? ¿Cómo lo ve usted? Esta entrega Que se haría De Galápagos Que hoy ya está Deteriorada Porque tengo Conocimientos De problemas En las islas Hoy Problemas En las islas ¿Cómo vive usted Eso que le preocupó Tanto como ministra De Ambiente? Por ahí algunas cosas Sé que hay polémica Por el canje de deuda Que se ha hecho Respecto de Galápagos Los canjes de deuda Yo también los hice Cuando fui ministra El problema Es la administración De los recursos ¿A dónde van a estar ¿A dónde van a estar Destinados? ¿Y quién va a hacer Uso de los mismos En el ámbito De la política De conservación? ¿Quién va a establecer Esas prioridades? Cosa que no pasó En nuestro gobierno Cuando yo fui ministra Porque se hizo Un canje de deuda Que benefició A los fondos Que el Estado dijo En qué se iban a usar Y cómo se iban a usar ¿Nos puede ayudar Explicando exactamente Qué es el canje de deuda? El canje de deuda Es el reconocimiento Digamos Por temas de conservación Que tú dejas de pagar Una deuda Me parece que Cuando yo le hice Cuando fui ministra No recuerdo ahora Muy bien con qué país era Se debían Miles de dólares Y lo que se hizo Es que en vez de pagarlo Digamos Se canjea Por dar estos recursos A temas de conservación Pero no a través de Que terceros Decidan en qué se invierte Por eso es la fuerza Del Estado Y la soberanía De definir Si yo te debo Finalmente Y me vas a canjear La deuda Yo te digo A dónde van los recursos En el ámbito Del financiamiento Pero Galapagos Tiene otros problemas Estructurales Hoy la falta De abastecimiento Que encarece La vida De los galapagueños Haber pasado el COVID Están en una reactivación Del tema turístico El tema turístico Debe ser Obviamente Impulsado Protegido Porque son las fuentes De trabajo De nuestros habitantes En el archipiélago Y lo otro importante Por supuesto Al no tener Un abastecimiento Sostenido Y hay que improvisar Con barcos Que no cumplen Los estándares Podemos poner en riesgo Por supuesto A las islas Con especies Introducidas Que lleguen Que lleguen Al archipiélago Hay una serie De acondicionamientos Que hay que velar Hay que también Que estar analizando Con los científicos Que está pasando Con el cambio climático Ahora mismo Con la temperatura Que tanto ha subido Me contaba hoy Un operador Que los tiburones Cada vez están Más abajo De la temperatura Promedio Donde están Porque el agua Está muy caliente Entonces por ejemplo Eso afecta Al turismo De buceo Sin embargo Aves Que no tienen alimento Porque no lo hay Peces Que no tienen algas Entre otras Así que hay Todas estas problemáticas Que hay que ir viendo Porque sin duda alguna Ecosistemas Tan vulnerables Como Galápagos Son los primeros Que pagan la cuenta En un efecto Del cambio climático Perfecta Lamentablemente No tenemos Mucho tiempo La agenda Y nos están apurando Y la agenda Está muy apretada Pero bueno Siempre pasa Siempre pasa eso Bueno pero esta es tu casa Bienvenido Así que Una funcionaria De ese nivel Me imagino que No tiene mucho Mucho Espacio libre ¿No? No pero es cuestión De un poco de organización Hay que organizarse bien Nada más Sí Palo a quien le toca Sí Perfecta Yo Ya lo he dicho Se nota Se puede notar Soy también Guayaquileño Y la isla Santay Era una cosa Que se veía A lo lejos Nunca la visité Nunca En mi juventud No habían condiciones Para hacer No había Claro No había Ahora las tenemos Pero también maltratadas Con mucha negligencia Y con mucha perversidad Porque hubo una deliberada acción De que se destruya todo Lo que hizo Se hizo en la época Terrible De los gobiernos De la revolución ciudadana Porque aquí había que Como que había que destrozar Toda huella Que no quede ninguna traza Claro Todo símbolo Todo Entonces La Santay también está amenazada Ahí unos comuneros Que viven en el ecosistema Manglar Se beneficiaron Yo le escuché a usted Que íbamos a recuperar Esas caminerías Sí Bueno Nosotros hemos Hemos avanzado Hemos solicitado Las competencias De la isla Santay Que es un área protegida Son más de 2.200 hectáreas Hubo humedad El ránsar El pulmón De Guayaquil Pero también de Durán Aun cuando es jurisdicción De Durán Es de propiedad Del Ministerio del Ambiente Así que sí La hemos ido a recorrer Hoy yo me encuentro Levantando Digamos En qué estado está La infraestructura Cuánto nos costaría Levantarla De donde la habíamos De donde la dejamos Y donde la pusieron Por la falta de inversión Hoy la infraestructura turística Está completamente abandonada Viven poco más De 350 personas Todos pescadores En unas condiciones precarias Sin agua Sin luz Sin tratamiento De los desechos No solamente sanitarios Sino también Desechos sólidos Y estamos trabajando En poder tener Priorizado Cuánto nos costaría La inversión Hasta ahora Es una inversión Que no es menor A 5 millones de dólares Que habría que hacer Y una de las cosas Que le hemos dicho Al Estado Si usted no lo quiere hacer Señor gobierno Déjenos hacerlo Permítanos hacerlo Porque esa isla Porque esa isla Representa No solamente Los pulmones De Guayaquil Sino también El disfrute Y goce De los habitantes Que estamos En esta ciudad En esta provincia El impacto El impacto Y el desarrollo Turístico Como era en el pasado Porque tú podías Ir en bicicleta Santay Hoy ya no puedes Podías irte A comer el mejor seco Quiero decirte De gallina Allá En la propia isla Que preparaban Los comuneros Y que hoy Lamentablemente Todo está venido a menos Así que Si nos hemos propuesto Poder levantar Santay Esperamos Si este gobierno No nos contesta Seguiremos insistiendo Al próximo gobierno Que estoy segura Y escuchará Las voces Del pedido De la recuperación De una isla Tan maravillosa Es una miopía Y una cerrazón Una ceguera Si yo creo que tenemos Que hacer algunos aprendizajes No más De políticos improvisados No más De gente que no sabe A lo que se mete Solo lo hace Por capricho Y tercero A no más De la política de odio Del borrón Y cuenta nueva Porque terminamos Perdiendo todos Se imagina ese circuito ¿No? Yo puedo Venir a Guayaquil Sea lo que sea Tomo la aerovía Que también Hay que trabajar Sobre este tema Sí, claro La aerovía Me deja en Durán En Durán Puedo tomar una bicicleta Puedo cruzar A la Santay Podías Hoy no puedes Hoy no puedo Pero habría que Recuperar el sendero Completamente Claro Digo Ese circuito Está ahí Para aprovecharlo Y para potenciar También el turismo Y hay que apoyar Muchísimo a Durán ¿No? Hay que apoyarlo a Durán Con temas de seguridad Con temas de inversión Y por supuesto Y por supuesto Por mejoramiento De las condiciones de vida De la población Allá que está En muy mal estado Y se nota Con la inseguridad Absolutamente Durán es tierra De nadie En este momento Esa es la ecuación Pero bueno ¿Qué quisiera que pase? ¿Qué sensación le va dejando ya? Ya estamos en plena campaña Ahora sí ¿Qué es lo que va usted sintiendo? ¿Qué va pulsando? ¿Qué le va diciendo el entusiasmo de la gente? ¿Qué va sintiendo usted? Quizás lo voy a decir en una sola frase Es que antes siempre se mencionaba Que Manavilla era el bastión De la revolución ciudadana Y sin que se ofendan mis amigos manavitas Guayas también lo es en este momento Y eso se va a ver reflejado En las próximas elecciones Ajá ¿Y la sierra? ¿Cómo está la sierra? Sierra central tiene sus desafíos todavía Hay grandes divisiones Ahí nosotros somos un poco más débiles Pero sin duda alguna También creo que Pichín, Chaquito Van a dar sus sorpresas En las próximas elecciones Yo decía Y ya nos vamos Yo decía Que el resultado de febrero Es un resultado extraordinario Que debe tener muy contento al movimiento Usted es la presidenta Pero a mí me parece Que otra señal extraordinaria Es la enorme cantidad de gente nueva Que tiene el movimiento Sí, nosotros hemos hecho nuestra tarea Yo creo que es importante decir Que hay muchos y muy buenos cuadros Que no dependen solamente de alguna figura Yo me siento orgullosa De ver como una persona como Luisa Ha tomado el desafío Nueva en estas arenas Complejas y movedizas Pero que lo está haciendo bastante bien Yo creo que eso me honra Yo creo que eso me honra De presidir como presidenta del movimiento Revolución Suana Que hay muchos y buenos cuadros Que pueden tomar la aposta En diferentes desafíos Y en diferentes temas Y temas muy complejos Muchísimas gracias A ti Javier, bienvenido Por todo este tiempo dedicado Siempre Esa es tu casa Marcela Aguiñaga Nos ha faltado En nuestro propio estilo Un poco más de tiempo Pero bueno Como lo ha dicho ella misma Habrá nuevas oportunidades Para venir acá A la ciudad Puerto Visitar esta parte de Guayaquil Que es muy hermosa Lo reitero Guayaquil También tiene su centro histórico Y vale la pena recorrerlo A usted Siempre le agradecemos La compañía Pásela bien